Música Pueden pasar mil noches o mil semanas Seguirá tu nombre, tratado en mi corazón Con letras romanas, entre nubes y alas Camino ciego, recordándote Porque olvidarte está en griego Quiero volar a tu cielo y no llego Lo siento, por no pedir perdón Cuando la riego No puede haber frío en el lugar en el que juego Por eso a las personas de mi ciudad Amor entrego La libertad de hoy, motivación Porque escribo a pulso de depresión Es la inspiración de cada acción En cada verso Llamado verbo, pero alma con sentimiento Y a poco se inspira el viento El sufrimiento es estar contento Cualquier segmento De pasión que sientan dentro Que supere la fantasía de aquel cuento Que te cuento Por el momento busco despejar mi karma Le canto a una dama y no busco la fama Son diez personas y una vida sana Por las que me paro y rezo en la mañana Yo, por las que me paro y rezo en la mañana Por amor al amor sin fin Rec, rec, el black y sonar Otra vez en el 2011 Yo, nuevo comienzo, nueva historia pa'l cuaderno El tiempo pasa, pero yo paso del tiempo Amor a esto, aunque por medio el sentimiento Depende de otro para que siga existiendo Por más que quiero e intento es cosa de dos Y yo soy uno con una libreta y voz Un corazón precoz a un poco de afecto Busca el cariño perdido en este desierto Le grito al cielo, me diga el camino correcto Pa' llegar mejor no más pronto hacia el cielo Te cedo lo que tengo, no es lo que quiero Mi talento y nombre por un amor sincero Más no merezco ni eso y no sé por qué A veces la vida es injusta y solo duele No acabe lo que empecé y seguí otro rumbo Hoy estoy vacío y soy un pueta vagabundo Un trotamundos más de esta ciudad Que me aprisiona pero busca libertad Y es otra más, pero en cada una les dejo Algo de amor u odio al amor que yo siento Ya, al amor que yo siento Sin fin records, el black is on air En el 2011, por amor al amor